Eugenio Ruiz Orozco El Atlas, que eso es más como, yo lo vería como un hobby o como una pasión Mira, que es lo que estoy haciendo, nosotros creamos un instituto, el Arnifo Villaseñor Que ha sido el mejor presidente municipal que ha tenido esta tierra Y en el que procuramos asesorar y ayudar a los muchachos a desarrollarse Pero no a los presidentes municipales, o sea no asesoran a los presidentes municipales No, son muchachos, son jóvenes que algún día podrán llegar a ser presidentes municipales Porque mira, cuando lo creamos, hicimos una reflexión a un grupo de amigos Mucho pasado, poco futuro, pero sabemos mucho Por tanto, a alguien se lo vamos a heredar Y decidimos, bueno, hacerlo a los jóvenes Y nos juntamos y platicamos con ellos Y unos son buenos, regulares, hay de todo, nos divertimos Y le dedicamos un buen número de horas a ese tema El tema del Atlas que sí, efectivamente es de alguna manera incidental Pero es una de las instituciones tapatías que aún sobreviven Mutilada, pero sobrevive Y nos dedicamos a andar hablando mal de la gente Bueno, habla mal de la gente Descríbenos tu criterio, tu intención, tu visión de futuro Sobre la administración pública municipal de Guadalajara Hoy curiosamente viene una nota del señor presidente de la república Diciendo que tenemos que modificar la administración pública municipal Esto es el problema de todas las administraciones municipales Es el mismo, guardadas, ahora sí que las proporciones Pero el municipio está desastrado Desde Iguala, Guerrero Hasta la capital de la república Que es el primer municipio del país Las instituciones son muy débiles Desde el punto de vista económico Son altamente vulnerables Porque la hacienda gravita siempre en función de lo que el gobierno de la república Te dé a través de participaciones Tu crecimiento propio es muy limitado Hay una ausencia en términos generales de proyecto Consecuente con la realidad de cada una de las regiones Cada municipio es distinto Por tanto, debe ser tratado de manera diferente Cada región tiene potencialidades también en ese orden Entonces yo te diría, bueno Ya decidimos qué modelo de país vamos a seguir Esto parece que es más o menos claro Las grandes fuerzas económicas del mundo Nos están llevando en una dirección Como estados Cada uno tiene definida su vocación Yo te diría, bueno, el estado de Nuevo León Si es claro, el estado de México Por razones lógicas también Este, Cancún Pues es el estado de Quintana Roo Pero hay otros estados Que Hacia dónde vamos, ¿no? Y dentro de ellos Pues están las ciudades Yo te quiero decir A ver En el caso de los 125 municipios de Jalisco ¿Cuáles tienen viabilidad? ¿Cuáles son capaces de autosustenerse? ¿Se vuelven generadores o expulsores de gente Que se va primero aquí? ¿Se viene a Guadalajara? ¿O se van a México? ¿O se van a Estados Unidos? ¿Mandan lana de allá? Yo creo que el problema de la vida municipal En este país es muy, muy, muy grave Pero hay una cuestión Guadalajara era una ciudad Ahora es una zona metropolitana ¿Cómo incide, cómo repercute La manera de gobernar a la capital En toda una serie de municipios Que en este momento podrán ser ocho? Mira No se puede gobernar sin una idea Sin una idea de qué es lo que quieres Y sin una aspiración de carácter ideológico Y no se asusten La aspiración de carácter ideológico Tiene que ver con la forma de ser de los todos En esta ciudad Hasta que llegó Acción Nacional Hubo un hilo conductor De la obra pública, por ejemplo La colaboración Aquí las obras se hacían Porque los ciudadanos participaban Había identidad Había confianza Y había compromiso con la ciudad Y la gente pagaba El pavimento de enfrente de su casa Y barría la parte de enfrente de su casa Hoy quieren que todo el mundo se los dé Y la ciudad es de los ciudadanos La ciudad es nuestra Y dicen, bueno, pues que lo haga el gobierno Y la lana del gobierno, pues de quién es Entonces se rompió un concepto fundamental En la vida de la comunidad Que es la colaboración El 80% de las obras de esta ciudad Se hicieron hasta los 60 Con la lana de los tapatíos Administrada a través de un consejo de colaboración Y está roto Hoy todo es el gobierno Que lo haga el gobierno Pues sí, no más que el gobierno ¿Qué? Pero hay una cuestión La verdad no es tu opinión Sobre lo siguiente Hay dos componentes De los municipios Que caramba Están pesando como losa Una El endeudamiento De los ayuntamientos Otra La burocracia Que vive Chueco que derecho Mejor que el resto de la población Bueno, lo que pasa Es que tú hablaste Nomás de un tema Te hablaste Pues sí Finalmente la burocracia Es parte del endeudamiento ¿No? Pues el problema central Es económico Entonces ¿Qué pasa? Bueno Pues sucede algo Que es muy sencillo La Administración Las administraciones En términos generales Estaban limitadas Por distintas Razones Jurídicas Políticas Económicas De tal suerte Que los ayuntamientos No podían Ni tenían la capacidad Para endeudarse Incluso los instrumentos A través de los que podía hacerse Que era El Banco Nacional De Obras y Servicios Públicos Zonafin Estaban controlados Tú no podías Como ayuntamiento Contratar O este Deuda Directamente Tenía que autorizarte El Congreso Tenía que estar al visto Del gobernador Tenía que intervenir La Secretaría de Hacienda Y consignarte Entre su lista De deudores Todo eso se rompió Porque yo ahí Si creo que hay una Hay una situación Desafortunada De buena fe Pero desafortunada Cuando se modifica El artículo 115 Constitucional Tratando de darle Mayoría de edad A los municipios Una reforma Del presidente Miguel de la Madrid La verdad es que Se crearon condiciones Para que un niño Perdonando La expresión Este Actuara Sin tener Conciencia De lo que estaba Haciendo Hay municipios Hay municipios Chiquilistlán Bueno Que recursos tiene Cuanto produce Donde está Dice oye Es que Vamos a Hacer el Plano de desarrollo Urbano En Chiquilistlán Y quien lo va a hacer Y con que lo va a hacer Y para que lo va a hacer Si la gente de ahí Se está yendo Por eso tenemos que volver A donde está El gran proyecto Para entender mejor esto Nos vas a ejemplificar Tú como presidente Municipal de Guadalajara ¿Cuánto debías Y qué proporción Era de tu presupuesto? No, mira Este Yo Cuando llegamos En el 86 Se dirían Aproximadamente Que serían Nada Este Era una cantidad Muy menor Y eran créditos Concertados Y estaban Y eran créditos Amarrados Por ejemplo A la edificación De un mercado Con vanobras Cuando nosotros Administramos La ciudad La verdad Es que Tuvimos Una época económica Muy complicada Porque la inflación Llegó al 150% Y eso Eso Implica Dificultades Muy grandes Para el manejo De la economía Pero Nosotros Cuando terminamos La deuda Era de 3 millones de pesos A precios actuales Y eran Deudas concertadas Nosotros no concertamos Ninguna No concertamos Ninguna Porque No quisimos Invertir En alguna serie De renglones En los que Te prestaban Vanobras Pero que nosotros Consideramos Que no era prudente Ahora Hay municipios Que deben Más Que su presupuesto ¿Qué significa eso? No Significa que Hay un Hay un Hay un Desorden Hay falta de ¿Y responsabilidad De la manera De estarse endeudando Eugenio? Ay Mira Siempre lo ves a futuro Como político Lo ves a futuro Alguien va a venir a pagar No es como la economía De tu casa Si no la pago yo ¿Quién la paga? No exactamente Como la economía De tu casa Tú no puedes gastar Más de lo que Claro Y si me endeudo Yo sé que voy a tener Que pagar yo la deuda Lo que pasa Y aquí puede haber Algo que Que nos oriente Acción nacional Contrajo Deudas enormes Pero solo acción nacional Eugenio Si acción nacional Si así Así Y se puede Es perfectamente Señalable Acuérdida Ah Y que sigue Pues que la deuda Crece Y crece Y crece Y entonces La deuda Se convierte En la estratega De todo lo que sigue Ah y luego Vienen las elecciones Y entonces Juntas O sea tú dices Que la deuda La deuda termina gobernando Si claro Que fuerte No Bueno Es que finalmente Los políticos Quieren ganar Para ganar No pueden pagar Deben Ya deben Ya deben Este Para granjearse A la opinión pública Pues tienen que hacer cosas Se deudan más Se deudan más Se implica dinero Pues entonces entras En un círculo vicioso Y el ciudadano Bien gracias No Y el ciudadano También También omiso Si Porque el ciudadano También Calladito Este Claro Se hace como que No pasa nada Y el fin O sea simulamos Unos que gobiernan bien Y otros que nos gobiernan bien Claro Y ahí le entramos todos al baile Marco No pero hay una cuestión Rapidísima de mi parte Eugenio Hay un viejo principio Que dice Cada pueblo tiene El gobierno que se merece No importamos De Uruguay O de China O de Nigeria Los gobernantes que tenemos Nosotros Eligimos Dentro de lo que hay Pero mira Yo creo que Este No voy a meterme Al rollo De De Decir si O no Si nosotros No formamos Si el tema De la educación No se modifica Si no corregimos Nuestras conductas Si no Somos capaces De hacer una autocrítica Y como decía Don Arnulfo En aquella época Los políticos Quieren hacer política Vénganse a los partidos Quieren ser ricos Váyanse a las empresas Pero yo creo que hay una confusión Hoy día Con mucha facilidad Los empresarios Quieren ser políticos Y los políticos Quieren ser empresarios Y que ha resultado Y que ha resultado Un extraordinario negocio Eugenio Ruiz Orozco Muchísimas gracias Un privilegio Haberte tenido aquí En Cara a Cara No pues gracias a ustedes Ya un día te invitamos Para platicar del Atlas Ahora bien Ahí hay mucho De que platicar también Marcos Pues sí Ahora los políticos Se hicieron empresarios Y los empresarios No han hecho de la política Una empresa Pero de eso ya vamos a platicar En otro programa Porque es un buen negocio Ser político Esto fue Cara a Cara Muchas gracias Por habernos acompañado Le esperamos en el próximo Cara a Cara Yo soy Pablo Latapí Muchas gracias Gracias